Es un programa de capacitación que presenta más de 90 actividades acompañadas de videoclips educativos y bases musicales, con explicaciones paso a paso, sugerencias didácticas y podcasts temáticos. Está compuesta por cuatro cursos online. Cada curso cuenta con cuatro videoclases, recursos adicionales para descargar y acceso gratuito a tutoría y certificación. Si tienes interés en completar el proceso de aprendizaje propuesto en el programa, recibiendo tutorías y realizando las prácticas solicitadas, puedes hacerlo enviando las cuatro tareas del curso en el que desees participar. Estas están consignadas dentro de cada una de las clases. Es importante tener en cuenta que el servicio de tutoría se ofrece sin costo adicional, por lo que puedes decidir tomar esta opción o no de acuerdo a tu conveniencia. En cada clase encontrarás que en la sección Tarea hay un acceso para subir y enviar tu archivo. Si tienes que enviar más de un archivo, puedes hacerlo. Se admiten formatos de imagen, documentos, videos, entre otros. Importante. Comprar el curso y participar en sus clases online no implica que recibas un certificado. Para esto debes realizar los trabajos solicitados en el aula virtual y enviarlos al tutor. Escribete. También Pibe. 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 ¡Gracias!